el tribunal de justicia de áfrica occidental ordenó conceder prisión domiciliaria que va a ser cabo verde por lo menos la abogada no la dejó entrar mira qué va a ser cabo verde cabo verde tiene dos opciones mantener un espacio donde se pueda decir que él tiene algún tipo de soporte por su soberanía y sus acciones y todo lo demás y explique mira aquí nosotros tenemos una sentencia firme de que la extradición procedía por lo tanto estamos esperando una apelación de nuestros tribunales para el fin del conflicto y darle curso a la extradición algo que dudo que hagan porque en el mismo momento que ellos han permitido que constantemente se vayan a ir paseando la toma de esa decisión permitieron que entre en funciones toda la estructura de garzón todo esto que conocemos como justicia internacional que hace posible cosas tan aderrantes como éste entonces entra una supra constitucionalidad una supra no constitucionalidad una supra corte de justicia que en cualquier momento se pudiese hacer cualquier tipo de examen dentro de los procesos jurídicos de cada uno de esos países se encontrará el espacio para poder decir en esto usted no tiene legislación en esto usted no tiene ningún tipo de jurisdicción pero eso no va a importar la realidad es que si el gobierno de camo verde decide ceder ante la presión de la estructura revolucionaria por supuesto no sólo habrá casa por cárcel sino una eventual salida con las disculpas propias del gobierno de camo verde por haberlo retenido si el gobierno de camo verde decide ser serio y evitarse en los próximos presiones por vinculación al narcotráfico tomará la decisión correcta si hasta ahora no no se han expedido lo que me dio un poco de esperanza es que le prohibieron a la abogada de sab ingresar al país ella ya había estado pero esta vez no la dejaron ingresar en realidad hay que felicitar a baltasar garzón porque es genial es que es genial porque ese es esa esta cosa en la que ha ido cediendo el mundo que para que la gente pueda entender su parte de los riesgos del globalismo cuando ya como estado no tienes decisión entonces en estas cosas de estos grandes entes multilaterales regionales que funcionan en base a decisiones de estructuras políticos partidistas que toman gobiernos no ni siquiera funciones de estados este lo que con lo que lleva esto es estos resultados estos peligrosos resultados por eso que ahora tomando ese mismo este mismo ejemplo de cómo funciona la justicia internacional en ese sentido volvemos a la corte penal internacional vemos este espacio esta denuncia que hace la oea hoy direccionada hacia hacia la fiscal bonzoula este el asunto que en los tiempos en que estaba el fiscal moreno campos pasó lo mismo y peor lo mismo y peor por cierto moreno campos el socio de garzón si buen buen muchacho yo supongo que si algún día me dedicara a hacer mafiosa buscaría ser amiga de garzón si lo que pasa es que la comisión que él cobra es cara imagínate lo que debe estar cobrando cuando tiene que atender este negocio en el cual volvemos a poner aquella referencia de las palabras del presidente de cabo verde nunca me habían llamado el nivel de la comisión y nicolásito quiere ser diputado se postula para diputado el domingo este domingo no quiere ser el príncipe heredero está entre los postulantes a una disposición por supuesto que será diputado no que quiera ser él será diputado no creo que alguien pueda tener algún tipo de duda sí pero hay que ser hay que reconocer que este muchacho no se presenta como nicolás ernesto maduro sino sólo como nicolás ernesto para que nadie se sienta obligado a votar por él por ser el hijo del presidente eso es muy humilde de su parte me parece muy bueno sí pero es creo que tiene más carisma mira lo que digo más carisma nicolásito y máximo no importa las cosas y si en este ritmo máximo va a arrasar y con una voluntad popular y maravilloso o sea que como dijiste una vez va a ser un comunismo un socialismo monárquico si es que lo están haciendo bien vale lo están haciendo bien tomaron muy bien las instrucciones que que salieron desde corea del norte les pareció interesante ese modelo y él ya lo había puesto en práctica de manera previa mirando todo el espacio entonces dijeron por qué no si se puede vale si se puede mirar allá funcionó en el caribe también alguien que para adelante es para allá entonces abuelo padre hijo sí sí y podemos hacer una cosa muy interesante no porque fíjate que era cuando corrieron el rumor balurdo de que de que y millón había fallecido en una operación y todo lo demás ya todo el mundo ha dado con la absoluta tranquilidad que sería su hermana quien tomara el gobierno nadie se preocupa no para qué es una realidad aceptada todos sigan dando como siempre exacto una realidad aceptada si va a funcionar punto y acepte entonces cuando cuando este tipo de regímenes toman toman estos espacios son realidades que se tienen que empezar a aceptar no y y son son tan evidentes que buscarle análisis a las mismas no tiene mayor sentido estamos viendo que la inflación en noviembre fue del 65.7 y la acumulada tres mil cuarenta ciento como como se manejan eso como maneja el pero no sé ni mi duda es esta cómo hace una persona cuando cobra su salario o lo que sea mira lo que tiene en la mano mira una góndola en un supermercado y no se lleva nada y ahora y ahora le pasa lo que le pasa mucha gente que llega a la caja a intentar pagar el producto y se da cuenta de que nada más le queda le alcanza para dos o tres productos y en un acto de desesperación y ahora el mismo en la caja y si tiene esa persona la bendición de que la cola atrás existe una persona que tenga por la casualidad que tenga la oportunidad de contar con liquidez por alguna causa tenga algún tipo de ingreso esta persona que tiene hace tiempo hablamos de la dolarización de facto y recuerdo yo que cuando hicimos ese comentario hace ya más de dos años y pico este grandes doctos de la economía del país empezaron a negarlo por supuesto imbéciles todos hoy tenemos esta realidad una realidad que está maduro indica que le da gracias a la dolarización lo cierto es que esta dolarización que nosotros estamos viendo sigue siendo en base a los costos de las cosas el valor de las cosas las cosas para el consumo pero no se ve reflejado por supuesto en el ingreso entonces nosotros hoy nos encontramos con que esta dolarización hace que la gran mayoría de los productos sean por supuesto mucho más caros que lo mejor que en el mercado internacional y que simplemente el ingreso del venezolano dista por mucho 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 está cerca de estos mercados y eso hay que sumarle una realidad si nosotros tomamos en cuenta esos precios de eso hay mucha gente que lo ha ido aceptando el precio los estados unidos cuesta tanto la gente va aceptando eso como real bueno ese precio que se han alcanzado de los productos y volvemos al país que como te dice este es el único país donde el dólar se devalúa aquí tú puedes pedir un presupuesto hoy en dólares y dentro de tres semanas cambió este la realidad es que esto va a seguir empeorando muchísimo más porque todavía ni los salarios ni el ingreso el salario llega a compararse un poco a ese nivel de de inflación no hemos indexado absolutamente nada en ese sentido y todavía no está pechado a los precios donde empieza a llevarse los servicios entonces cuando la electricidad de internet todos los sistemas de comunicaciones se acabe el espacio de la compra de gasolina con subsidio hacia dónde van a poner el costo de la vida en venezuela en la realidad de hoy es absolutamente ficticia este es indivíduo y no hemos visto todavía absolutamente nada para lo que la revolución tiene preparado en el ámbito exclusivo de el área hiperinflacional porque han allanaron la sede y congelaron las cuentas de alimenta la solidaridad no es una entidad que ayuda a que niños del país puedan tener acceso a alimentos el único dador tiene que ser el gobierno este parece que recordaron cuál era el apodo aparte de los apodos criminales de ellos están el padrecito están este porque él era el único dador entonces si tú tienes algún tipo de organización a la cual no le tienes que dar a estar dando las gracias al gobierno para tu funcionamiento entonces ese tipo de organización no puede funcionar porque todo se lo tiene que agradecer al gobierno aunque tú seas el que pueda reunir los recursos que pares no te te encargues de eso si no estás constantemente agradeciéndolo al que debe quedar como único dador por supuesto no tendrás ni siquiera el derecho estaba viendo que new york times dice que muchos de los niños obtienen su única comida diaria sesión y muchos niños comen sólo una par comida para poder llevar el resto a los familiares son niños y ya saben que no pueden comer lo que tengan hambre sino que tienen que llevarle a su familia es tremendo leer eso si es que de verdad hace años que hablamos pero no creo que pueda entrar en mi cabeza que en venezuela es eso eso viene venezuela 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 y eso es lo que el país tiene que terminar de entender estás hablando de venezuela estás hablando de este país con increíble porque se está hablando de esta tierra inmensamente rica hablando de un país con tantas posibilidades con tanta capacidad por eso es que yo lo explicaba en un artículo en el 2007 2008 de si era posible la hambruna en venezuela y explicado claro que es posible porque tú estás bajo el socialismo el socialismo es el mayor generador de las hambrunas modernas de la historia eso es el socialismo un arma para el exterminio en venezuela está esa fotografía pues es impresionante y siempre se banaliza en estos días de semana hubo un encuentro dos personajes de esta oposición venezuela y el presidente josé maría es nada y llegan a la conclusión de lo peligroso del populismo bolivariano socialismo socialismo el que está destruyendo tu país entonces los dos socios que estaban contigo en ese lugar que no te corrigieron es porque quieren seguir jugando al socialismo que destruye mi país eso es muy importante que el venezolano termina de entender lo que mata a venezuela el arma que mata a venezuela es el socialismo es la izquierda es gobierno y es oposición si creo que todavía no se entendió cuando hablas con personas que te dicen no maduro es el problema de venezuela y te lo dice un venezolano es que no han entendido nada no han entendido nada porque se encarga y toda una vocería que viene negando el principio ideológico de esta situación cuando tú ni hagas el principio ideológico de esta situación pierdes toda lógica como 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 enfrentarlo como analizarlo como darle consecuencia esto el proceso socialista va generando en la población un proceso de falta de identificación de las realidades esa falta de identificación de las realidades va generando las posibilidades a que el mismo proceso socialista haga una gran transformación social sin el ciudadano común percatarse de la misma entonces no entiende por qué pierde por qué pierde si sentía que ganaba si sentía que tenía unas libertades extraordinarias si sentía que aquel estaba recibiendo por fin lo que nunca había recibido porque de repente todo está mal porque simplemente te negaste a pensar y a entender que lo que estás viviendo es un proceso socialista proceso socialista busca la transformación de la sociedad y cuenta con que la gente no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo porque ya está infantilizada por este aturdida sumida en la necesidad profunda entonces y eso se aplica cuando se empieza a tolerar y tolerar la mentira entonces en el riesgo que está corriendo hoy los eeuu se basa precisamente en tolerar la mentira y evitar que la negar que la verdad prevalezca venezuela lo que vivió venezuela por estructura de fraude electoral como se negó se analizó y se impuso la mentira esas herramientas han servido en todo el mundo para seguir este este proceso que viene desestabilizando continentes y hoy tiene el mundo en esta situación parece mentira pero cuando ese espejo que tenemos hoy político de asuntos totalmente irreales desde el triunfo de 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 la vuelta de que tiene su combo en la vuelta del equipo de ego y todo lo increíble de lo que ha sucedido en venezuela y que ha contado con el aparato uso de la oposición y lo que estamos viendo en los eeuu con respecto a este semejante escándalo estamos cumpliendo ya un mes el primer mes de esta noche tan increíblemente larga este tiene una un punto de cuestión el haber negado que prevalezca la verdad si este proceso logra imponer la mentira que prevalezca la mentira el futuro se nos pone cada vez más negro y ya no estamos hablando de venezuela estamos hablando de occidente fíjate que el este viernes el diario abc dice maduro moldeó la dictadura chavista bajo el terror la represión y la corrupción tras 21 años el proceso destructivo comenzó por la pulverización de poderes e instituciones de la democracia en venezuela pero chávez es una forma de decir que es el chavismo pero es maduro si por eso no quitarle el estigma que significa maduro a toda esta estructura nosotros desde 1999 lo que vivimos es un total teatro en venezuela se acabó el estado de derechos se acabó el equilibrio de poderes con el proceso constituyente de 1999 quienes lo niegan los que han hecho posible que la vestimenta democrática todos estos años lo que han aplaudido la destrucción de venezuela por los intereses que por los increíbles beneficios que ha generado entonces esa es la realidad de lo que sucede para que la mentira prevalezca es gracias a una sociedad de cómplices que hace posible esa realidad esa sociedad de cómplices se viste de oposición y logra hacer que se haya aceptado la destrucción del país lo que nosotros vivimos en venezuela simplemente es la continuación natural de lo que fue el chavismo este y chávez simplemente hizo todo para que esta realidad fuese patente y evidente cada vez que la gente ve esos discursos viejos de la campaña de chávez y chávez decía la gente cree que vamos a pasar el dólar al no sé cuánto que va a haber control de cambio que las inversiones internacionales a nadie del país es la cosa y nada de eso va a suceder nada de eso sucedió por supuesto que todo iba a suceder y por supuesto que todo sucedió porque porque es socialismo y como se negó lo ideológico se aupó la mentira y tenemos esta realidad india quiere renovar las compras de petróleo con venezuela irán después de que biden asuma formalmente la presidencia el ministro de petróleo dijo que el país desea además diversificar sus importaciones de crudo cosa que con las sanciones impuestas por trump en 2017 india dejó de importar el petróleo venezolano y hay un punto muy importante si bien india es un mercado importante para el petróleo venezolano lo que estuvo haciendo china lo que estuvo haciendo india y esto está muy claro en los movimientos de momentos de petróleo es una cosa que está muy bien identificada lo que estuvo haciendo india en los últimos años antes de tenerle miedo a las sanciones fue triangular petróleo para chile muy poco el petróleo que estaba comprando chile india utilizando sus propias refinerías el gran volumen de lo que compraba india era triangulado para si el mes de noviembre venezuela duplicó las exportaciones petroleras petroleras impulsadas por nuevos clientes vinculados a una empresa rusa china una empresa rusa sí pero el mercado el mercado del receptor final es china eso es importante rusa no necesita comprar petróleo venezolano quien necesita petróleo china y la parte de este negocio puede quedarse rusa su comisión con china nosotros increíblemente hemos aumentado nuestra exportación sin tener producción porque tenemos un excedente en inventario lo que estamos vendiendo y también españa compró 200 mil toneladas más de petróleo en septiembre toneladas toneladas vamos a pasar un punto de toneladas que el país tiene que prestar atención precisamente reportar el artículo del cuadro que habla de los acuerdos de exportación que tenemos con miran los apuestos maravillosos a lo que llegado desde rodríguez y una cantidad de de arreglos y entonces estamos exportando carne y exportando mango mucho mango y tiñas y con eso estamos utilizando la balanza de pagos de lo que irán está llevando no estamos hablando del oro entonces en la gracia del artículo también habla de diversas exportaciones que ha recibido venezuela una compañía supuestamente médica que está haciendo unas importaciones de irán hizo una importación de 4.6 toneladas de sildenafil a sildenafil exactamente 4.6 toneladas y este problema que tiene venezuela entonces por favor sildenafil eso es lo que dice el reporte nosotros estamos cambiando mango por 4.6 toneladas de sildenafil es muy importante si es fundamental es si wow y bueno el ministro de petróleo de venezuela dice que está enfocado en recuperar la productividad suena hermoso pero es imposible preparar venezuela recuperar su productividad no sólo en petróleo sino en todos los sentidos lo primero que tiene que es extraer antes de extraer petróleo es extraer a socialismo si eso creo que va a ser más fácil extraer petróleo que el socialismo mira no lo creas parece mentira pero estos tipos son hasta incapaces de eso porque lo que hiciste es para destruir la estructura petrolera que era tu leitmotiv para poder destruir al país este lo hiciste muy bien no entonces la recuperación como tal este viene gracias al proceso que quedará blindado a través de la ley de anti bloqueo y allí que se empiece la explotación de los de lo que se llama aquí campos marginales que serían en cualquier otra parte del mundo calcos altamente productivos este allí se verá un aumento de producción por parte de estas empresas que pasen a ser dueñas de eso este pero por parte de lo que fue pedevesa olvidemos bueno tarea que la isamie aseguró que en siete meses en medio de la recesión pedevesa subió su producción en casi el ciento por ciento sin ningún taladro de extracción me la cosa milagrosa del socialismo ya decía el criminal que llevara en revolución extraordinario se hace cotidiano exacto exacto y la opep dice que la crisis petrolera va a continuar en en dos mil veintiuno y si cualquiera lo pudiese tener muy claro acabaste con la estructura que lo acabaste con un pito hace casi 20 años a minar toda la estructura petrolera llevaste a una empresa funcionar con 20 mil personas a tener una nómina superior a 120 mil personas por supuesto destruiste todo país que debería estar en una producción superior a los 6 millones de barriles hoy tiene la misma producción de 1914 en 1934 este esa es la realidad de lo que ha generado el chavismo todo es obra de Hugo Chávez todo ha sido la continuidad por maduro y todo ha sido avalado por la oposición el canciller arreaza felicitó este viernes a la gran defensora argentina de derechos humanos ebe de bonafini por su cumpleaños la revolución es una sola la revolución una sola y entre criminales se abraza entonces crimen y socialismo siempre estado de la mano lo ebe ha demostrado sus afinidades con cuanto criminal en el mundo hay este entonces no hay novedad respecto la revolución una sola y lamentablemente se consolida con el aval de una población infantilizada y estupidizada a nivel global es grave lo que estamos viviendo es realmente preocupante y el este como continente un continente que vive que ha vivido libertad fíjate que esto es bien difícil hablando de latinoamérica que ha vivido dictaduras y tiranías de todo tipo ha vivido siempre la libertad de no estar bajo el manto oscuro de el de de pensamientos como el que ha tenido que vivir china toda su vida el pensamiento oscuro que tuvo que vivir rusia durante casi 100 años el pensamiento oscuro de lo que significa el islam radical el pensamiento oscuro de lo que trae el proceso iraní estamos a punto de perderlo todo eso gracias básicamente a la estructura socialista que convirtió a los países en bagazo la sociedad de los países realmente infantilizada y por eso el el riesgo y al salir de ese riesgo si logramos pasar si se logra pasar este este punto tan delicado de riesgo y vamos a ver mucho de lo que yo vengo comentando desde hace mucho tiempo que es este hecho de nuevo entendimiento gobernados gobernando